Música Música Con un alarma Es un reo, soy un gallo sas Me viene fácil Música Me haré pasar por pasar Gonzalo está dura Fai, ¿quién fue yo? No Ustedes son extranjeros y los extranjeros son buenos para tu La ruego adiós, los dos Acaban de hacer una mamada, Manuel Kaka ¿Quién es Manuel Kaka? El papito, por favor, te me presentes en su oficina Creo que hay guateado He guateado porque... Soy guatón Se es buruto Es decir que soy anónimo Muchas gracias Voy a demostrar a ustedes Kaka